Primera parte. Llevamos usando energía desde que existimos. Extraemos la energía de nuestro entorno de varias maneras. La comida es la forma más elemental de la energía. Luego la desprendemos hacia el entorno mediante el funcionamiento de los músculos. Llevamos haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Gradualmente, gracias a nuestra inteligencia, a nuestros pulgares opuestos, al lenguaje o a cualquiera de estas cualidades especiales, hemos ido aumentando nuestra capacidad para extraer energía de nuestro entorno. Mediante el fuego, la agricultura, el enganchar animales a carretas o trineos y todo tipo de cosas. Pero con los combustibles fósiles encontramos una fuente de energía que iba mucho más allá de todo lo que se había usado antes. En nuestra vida actual consideramos los combustibles fósiles como algo natural. Siempre han estado con nosotros. Da igual que tengamos 20 o 70 años. Todos hemos crecido durante este periodo histórico excepcional de energía barata y abundante, extraída del carbón, del petróleo o del gas natural. Hace solo 150 años, algo así como el 65% del trabajo efectuado en la economía estadounidense se hacía con caballos, bueyes y mulas, y un 18% se hacía con la mera fuerza muscular humana. El resto, menos del 20% del trabajo realizado, se hacía con máquinas alimentadas por combustibles. Ahora prácticamente todo el trabajo se hace con máquinas alimentadas por combustibles. La contribución del esfuerzo muscular es comparativamente casi nula. La acción de mover tu coche 30 o 40 kilómetros consume solo 4 litros de gasolina, que te cuestan a lo mejor 2 dólares y medio. Esa cantidad de trabajo es aproximadamente equivalente a 68 semanas de duro esfuerzo humano. Imagínese pagar 2 dólares y medio por 68 semanas de duro esfuerzo humano. Pues esto es a lo que nos hemos acostumbrado. Creo que es correcto decir que el petróleo se ha convertido en el fluido vital de nuestra moderna economía global. Es la principal fuente de energía que sostiene nuestra civilización. El problema es que en los últimos 25 años, más o menos, la producción mundial de petróleo ha superado a los descubrimientos, de modo que ahora las reservas mundiales de petróleo están disminuyendo. Y unas reservas que disminuyen no tardarán en provocar una caída de la producción. Este nuevo mundo de producción petrolífera decreciente, que puede empezar ya cualquiera de estos años, este año, el próximo, dentro de 5 años, está muy próximo, creo yo. Y se va a crear un mundo muy distinto al que hemos conocido, porque durante todas nuestras vidas, la producción petrolífera no ha dejado de aumentar. Creo que el mundo de la producción petrolífera decreciente será tan distinto del mundo del constante aumento y uso del petróleo que nos costará reconocerlo. Va a cambiar casi todo lo que hacemos, casi todos los aspectos de nuestras vidas y todos los sectores de la economía. Cuando los historiadores hablen del pasado, puede que utilicen unas nuevas referencias, APP y DPP, es decir, antes del pico petrolero y después del pico petrolero. Ya hay una campaña pública de información para desanimar al mundo a que siga acelerando y para prepararlo seriamente para una época en que la producción de petróleo se irá reduciendo. Pico petrolero Pico petrolero es una expresión que se suele usar últimamente para describir el momento en el que la producción mundial de petróleo alcanza su punto máximo y luego empieza a decrecer. La razón por la que sabemos que esto va a ocurrir es que ocurre continuamente en los pozos individuales. Encontramos un campo petrolífero y empezamos a explotarlo gradualmente. El ritmo de extracción aumenta. Luego, cuando se ha sacado más o menos la mitad del petróleo, el ritmo de extracción toca techo y empieza a decrecer. Y aunque agotarlo todo puede llevar mucho tiempo, nunca se recuperará el ritmo de extracción que se alcanzó en el pico. Esto ocurre en todos los países productores de petróleo, como Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron el primer productor mundial de petróleo a principios del siglo XX y alcanzaron su pico de producción en 1970 y desde entonces ésta ha decrecido. Y lo mismo va a ocurrir en todo el planeta. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay cierta controversia en cuanto al momento exacto en el que puede ocurrir, pero todo el mundo está de acuerdo en que ocurrirá y cuando ocurra cambiará prácticamente toda nuestra vida moderna. Porque sin energía nada se mueve. independientemente de donde se coloque, la gente joven de hoy, los jóvenes, van a vivir el pico de la producción mundial del petróleo. Podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo va a ser la vida con una producción de petróleo decreciente, una población mundial y unas necesidades per cápita crecientes? ¿Qué ocurrirá? Creo que lo único que podemos decir con una seguridad razonable es que los precios subirán. Creo que la reciente subida del precio del petróleo que hemos contemplado es solo un anuncio de esto. En realidad, el precio sube y baja. Es un sistema que fluctúa. Si se da un gran huracán en el Golfo de México y se lleva por delante algunas plataformas, el precio sube. Luego, la producción se recupera y el precio baja. Pero nunca baja al nivel del principio y sospecho que la tendencia al alza va a acelerarse muy rápidamente en cuanto pasemos el pico. Comida y combustible. La comida y la energía tienen y siempre han tenido una relación muy estrecha. Hoy en día gastamos una increíble cantidad de energía en la agricultura, muchísimo más que antes de la industrialización y cada vez de manera más mecanizada. Si el precio del petróleo subiera escandalosamente, por ejemplo, si se multiplicara por dos de la noche a la mañana, notaríamos un amplio impacto en el sector agrícola. Porque éste depende de las fuentes de energía. Los agricultores tendrán que pagar más por el combustible de sus tractores y los transportistas por el de sus camiones. Los precios tendrán que subir en el mercado del sector para que éste pueda sobrevivir. Por lo tanto, una crisis energética provocará una crisis alimentaria. La otra cosa que ya está ocurriendo entre la energía y la agricultura es el tema de los combustibles biológicos. En este país, por ejemplo, cultivamos mucho maíz para fabricar etanol. Cuando suba el precio de los combustibles derivados del petróleo, subirá el valor competitivo de las cosechas destinadas a la energía. Así que un agricultor se sentirá más motivado para cultivar maíz para etanol que maíz para comer, dado que el etanol competirá con el petróleo. De manera que el problema es doble. El Ministerio de Energía de los Estados Unidos me incluyó en un gran comité como consejero del Secretario para la Energía. Este me pidió ya en 1980 un estudio sobre el etanol porque había mucha información controvertida al respecto. Y debo admitir que hoy en día sigue siendo controvertida. Todos estos estudios han demostrado que los aportes de energía para producir etanol o biodiesel a partir del maíz, de la soja, de la hierba switchgrass o de la madera, etcétera, eran energéticamente negativos. Esto significa que se gasta más energía en producir un litro de etanol y o biodiesel que la energía que contiene este etanol o biodiesel. Hay alguna gente en los Estados Unidos que a pesar de los datos registrados piensa que el etanol puede ser de gran ayuda y le han vendido a los políticos este paquete dejando de lado la cuestión ética de quemar alimentos para producir combustible. en un mundo en el que tenemos 3.700 millones de personas que se alimentan mal hoy en día. la cantidad más grande en la historia del planeta. Una de las maneras de contarlo, uno de los sectores en donde se puede ver más fácilmente cómo los combustibles fósiles han transformado la vida en este país es considerando que hace un siglo la mitad de los norteamericanos eran campesinos. Ahora esa cifra ha bajado a menos del 1%. Tienes la sensación de que ni siquiera vale la pena censarlos porque no hay bastantes para hacer una lista. Hay muchísima más gente en la cárcel que trabajando en granjas. En primer lugar, hay mucha gente a quien le gustaría trabajar en una granja pero ha sido expulsada por la imparable comercialización de la agricultura. Pero en todo caso, lo que es imposible es seguir gastando 30 calorías de energía fósil para llevar una caloría de producto de California a la costa este. Lo que pasa es que hemos sustituido a mucha gente por tractores y forrajes sintéticos. Gastamos mucho petróleo para hacer el trabajo de mucha gente. Esto ha producido algunas ventajas. Tenemos una increíble cantidad de comida barata. Pero, como hemos ido comprendiendo en los últimos años, ni siquiera esa es la mayor ventaja del mundo. Es una de las razones por las que los estadounidenses son ahora unos gordos. Nos hemos pasado con eso. Así que deberíamos dejar de considerar nuestra utilización de la energía como algo natural. Por otra parte, con respecto al petróleo, este va a desaparecer, se nos va a acabar y ya no será barato. Desde que se empezó a perforar, hacia la década de 1830 hasta 1970, en todas las décadas, incluso en la de la gran crisis de 1929, los sueldos medios reales en los Estados Unidos aumentaron. Unos más que otros, pero las décadas de 1980 y 1990 son especiales porque eso no ocurrió. Se trata de una inacabable crisis sin precedentes para los sueldos reales de la clase media de este país que está entrando en su tercera década. Hay una conexión irrefutable entre el estancamiento o caída de los sueldos y la crisis petrolera o pico petrolero de mediados de los 70. Una de las maneras de redistribuir sistemáticamente la riqueza de una sociedad es hacer que los sueldos que gana la mayoría de la gente no aumenten tan deprisa como el precio de las cosas que compran. Es decir, el valor nominal, el que aparece en tu nómina, puede que aumente, despacito, pero aumenta. El problema es que a tu sueldo real, o sea, lo que puedes comprar con tu dinero, no le pasa lo mismo. Esto se hace normalmente y de la manera más fácil cuando hay inflación. Cuando los precios suben de repente, de manera que, para mantenerte, tu sueldo debería dispararse. De pronto, tuvimos una subida de precios, cosa que ocurrió a mediados de los 70 por culpa del petróleo. Pero rara vez se vio un aumento de los sueldos porque las empresas quedaron atascadas por la subida del precio de la energía. Esto disminuye la cantidad de cosas que la gente puede comprar con sus sueldos. Esta larga y seria disminución del sueldo medio del estadounidense medio comenzó con la crisis petrolífera y la inflación y nunca se ha recuperado. Ha habido algunos años buenos, pero de hecho, la importación de productos baratos y la deuda han sido los dos principales pilares del nivel de vida material del estadounidense medio. Todo lo que interfiera con la capacidad de los estadounidenses de endeudarse más o de conseguir productos infravalorados baratos disminuirá inmediatamente y sin duda dolorosamente el nivel de vida material de las clases bajas y medias estadounidenses. Dependen de ello, si los productos chinos costaran el doble o el triple, millones y millones de estadounidenses se enfrentarían muy rápidamente a una situación en la que ya no podrían permitirse todos los artículos domésticos, toda la ropa y todo lo demás que compran todo el rato, sobre todo en los almacenes como Walmart, que es básicamente el canal distribuidor de la República Popular China. Los arqueólogos estudian las civilizaciones que han desaparecido y cuál es el factor esencial en las razones de esa desaparición. Uno de ellos es que crecieron más allá de la capacidad del entorno de suministrarles comida. Antiguamente, se podía transportar comida. No sé, ¿a qué distancia puede llegar un carromato de caballos en una semana o algo así? A lo mejor a unos 150 kilómetros, pero no mucho más. El artículo alimenticio medio de cualquier mesa actual ha viajado 2.200 kilómetros desde su lugar de producción. La única razón por la que esto es posible es porque el petróleo es muy barato. Debemos preguntarnos ¿qué va a pasar cuando lleguemos al pico y la producción de petróleo inicie su inevitable decrecimiento? La agricultura moderna no es más que el uso que se le da a la tierra para convertir el petróleo en comida. Esto no son matemáticas puras. No es ciencia balística. Esto es simple sentido común. Universalmente rechazado por miles de millones de compradores, vendedores y políticos. perspectiva histórica La mayor pregunta que siempre me he hecho es cómo entender la revolución industrial. Hasta ese momento todo es relativamente fácil de entender. Inventamos la agricultura hace 10.000 años, la población aumentó gradualmente a medida que nos extendíamos por el planeta y extendíamos la agricultura con nosotros, etc. Pero hace 200 años con el principio de la revolución industrial todo se vuelve frenético. La población humana pasa de menos de 1.000 millones a 6.500 millones e igualmente la dimensión del impacto humano en el medio ambiente aumenta exponencialmente. Así que, ¿cómo explicar esto? He intentado estudiar la historia del capitalismo, nuestras interacciones metodológicas y psicológicas con la naturaleza y cosas así. Luego, en 1998, leí en Scientific American un artículo de Colin Campbell y Jean Laerrer titulado El fin del petróleo barato. Por primera vez, empecé a comprender el papel de la energía en la evolución de las sociedades humanas. Durante varios años me dediqué a esto y leí libros sobre el tema. Me di cuenta de que esa era la clave para comprender todo lo que ha estado pasando en los últimos 200 años. Los combustibles fósiles son la base de la revolución industrial y esto plantea un problema porque los combustibles fósiles son por naturaleza finitos. El petróleo se generó de 90 a 150 millones de años atrás y estamos dejando seca esa reserva de combustible altamente concentrado en un espacio de tiempo asombrosamente corto. ¿Qué son 200 años comparados con 150 millones de años? Todo ese petróleo se habrá acabado prácticamente a finales de este siglo. El siglo XX se dedicó a utilizar cada vez más ese producto. Ha sido la gran fiesta del petróleo una ocasión única en la historia de nuestra especie. El siglo XXI va a tratar sobre todo de cómo termina esa fiesta. Es el problema más grave al que se enfrenta la especie humana desde que es humana. ¿Por qué no comprendemos los aspectos ecológicos de nuestro problema de la vida en general? ¿Es solo porque estamos muy ocupados con nuestros intereses personales o es por algo más serio? Creo que es por las dos cosas. Evidentemente cuando me subo al coche y arranco el motor para ir a algún sitio no suelo ponerme a pensar en el esfuerzo de toda esa gente que perfora pozos petrolíferos, saca el petróleo a la superficie, lo envía a una refinería y lo convierte en gasolina. Solo pienso en a dónde voy y si voy a tener sitio para aparcar o qué voy a hacer allí. De modo que las preocupaciones rutinarias de la vida son por supuesto un gran obstáculo para que pensemos en las cosas que se vuelven progresivamente importantes y en las que hay que pensar. Pero además de esto, hemos vivido un periodo histórico en el que la expansión iba unida al progreso. Es decir, cuando todo pueblecito se convertía en ciudad o cuando el país crecía y se hacía cada vez más poderoso, cuando éramos cada vez más prósperos. Si nos comparamos con nuestros antepasados coloniales, podemos decir vaya, pues sí que hemos progresado. Pero esto significa que abordamos la historia en su conjunto desde un punto de vista no ecológico, que solo nos han preocupado los aspectos políticos y económicos. Es decir, el hecho de que hemos avanzado de una sociedad agraria a una sociedad industrial. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!